Hola que tal amigos este video será de 1 vs 1 en duelo de nacer en Gea Software 3, entre yo que soy, Pepsiman 3x, en contra de Conker, el motivo del video en si no es demostrar que le di en su madre porque si se fijan solo he subido 2 de 1 vs 1 el motivo de porque los subo es porque el rival andaba de presumido y acaban como todos unos pendejos en estos casos les mostraré unas fotos del Face donde me estaba chingando que se lo jugara veamos la imagen, bueno aquí podrán ver donde el subió una imagen diciendo que se me abría en 1 vs 1 como lo ven jajajajaja, yo le dije que no quería jugar el 1 vs 1 y me puso que no quería porque me daba miedo, como lo ven bueno en esta foto se puede observar como, yo le decía que ni el podía decir que me ganaba a mi, ni yo tampoco podía decir que le ganaba a el y el como todo un chingón me pone no yo soy mas chingón jajajaja pasemos a la siguiente imagen aquí yo le puse que no quería jugar con el y me contesta que me daba miedo a mi jugárselo y que si yo tenía muchos huevos se lo jugara jajajajaja bueno, vamos con la última en esta imagen yo le dije que me la pelaba y me dijo que contra el no podía y todo el pedo y si se fijan casi en todas las imágenes el que me empezaba a chingar era el por lo tanto decidí jugárselo y aquí verán quien gano bueno ya vayamos con el duelo daré conclusiones al final y y aquí me regreso rimándola con preso nomás pa que huaches la agilidad del freso por eso sigo siendo el patrón cabrón como no desde casa a babilón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!